Aquí ya hicimos una puerta Aquí ya hicimos una puerta Aquí ya hicimos una puerta Así va el trabajo amigos, así va el trabajo Aquí ya hicimos una puerta Pronto estará el concreto aquí También Ya mañana lo vamos a echar Y luego vamos a terminar de hacer las paredes